Un saludo muy cordial a los que hoy nos acompañan en la catedral y principalmente a todas las familias al pueblo de Potosí que nos acompaña desde el seno de sus hogares. Hoy celebramos esta gran solemnidad en la iglesia, la fiesta de Corpus Christi. En Potosí una fiesta muy tradicional que desde días ya hemos sentido el ambiente festivo de Corpus Christi. Pero este año nos toca celebrar en el contexto de la pandemia. Por eso cada uno desde su casa intenta adherirse a la celebración de esta solemnidad. Y brevemente quisiera invitarles a que tratemos de comprender, de profundizar el significado, el sentido de esta fiesta tan tradicional en el mundo entero, en el mundo católico, pero de manera especial en Potosí. No podemos olvidarnos que la diócesis de Potosí, esta catedral, está encomendada al Santísimo Sacramento. Normalmente las catedrales tienen una imagen central. Acá en Potosí no tenemos. La nave central está dedicada al Santísimo Sacramento. Entonces es una fiesta muy especial para Potosí. Y todos sabemos que sólo en el mundo cuatro ciudades tienen la posibilidad de llevar al Santísimo Sacramento en templete. Y nosotros lo tenemos en Potosí. Pero más allá de estos detalles históricos de gran tradición, es importante que tratemos de comprender el significado de esta fiesta. Quisiera Quisiera partir de una frase que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Jesús dice El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Con esta frase Jesús intenta hacernos comprender que sólo la persona que asume la vida de Jesús, Jesús, el pensamiento de Jesús, sólo la persona que asume el estilo de vida de Jesús tiene vida eterna, tiene vida plena. Y en cada Eucaristía, hoy de manera especial, estamos celebrando eso. Fiesta de Corpus Christi, fiesta de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Jesús en cada Eucaristía nos enseña que la vida plena, que la vida eterna, es partir y repartir la vida como Él lo hizo. La vida consiste en compartir. La vida consiste en fomentar la solidaridad. Y creo que hoy hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos llene de este espíritu de solidaridad, de compasión, del espíritu del compartir, del espíritu de unidad, de comunidad. Y esta pandemia nos ha hecho ver con claridad que estamos lejos de este espíritu. Si bien hemos visto gestos de solidaridad en el mundo entero, en Bolivia, en Potosí, tantas familias, tantas organizaciones, grupos que se mueven para llevar comida a la gente que necesita. Pero son gestos pequeños. Lo que realmente nos hace ver el mundo es que estamos apartados de la solidaridad. Estamos apartados de la compasión. Por eso les invito a que tratemos de reflexionar el día de hoy qué significa la solidaridad. Qué significa para cada uno de nosotros personalmente la solidaridad. Cuánta solidaridad existe en mi familia, en mi vida, en mi institución. Hay que preguntarse si en Bolivia hay solidaridad. tal cual vemos la marcha de este país no reina la solidaridad. Reina el egoísmo. En esta pandemia no somos capaces de encontrarnos como instituciones públicas y programar juntos cómo afrontar la enfermedad. cada uno a su tono, a su percepción. El gobierno no es capaz de aglutinar las fuerzas vivas que existen en Bolivia. Al contrario, a título de solidaridad hacen propaganda con la repartición de las cosas que tiene Bolivia como si ellos fueran los dueños. La solidaridad no tiene que hacernos ver a unos patrones y a otros pongos. La solidaridad hace crecer el espíritu de hermandad. La solidaridad es ayudar, colaborar, pero con amor y por justicia. Ante todo por justicia. Entonces, todo acto de solidaridad tiene que ser silencioso. Todo el que hace solidaridad con propaganda es un pecado social. Es un antitestimonio de lo que es solidaridad. Queridos hermanos, que Jesús sacramentado nos haga comprender que la solidaridad es acercarnos al hermano, pero porque el hermano tiene dignidad, vale mucho más que nosotros. Y nosotros, contagiados por el mundo, en Bolivia, en Potosí, lo vivimos de manera diferente. Al que cae positivo con la, con el coronavirus, inmediatamente lo estigmatizamos, lo votamos de la familia, lo votamos de la comunidad, es más, se organizan las autoridades para sacarlo de una comunidad. Esto no es solidaridad. creo que todos tenemos que aprender a entrar en la dinámica de lo que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña a compartir, a estar junto al otro, especialmente del más pobre. Y en este sentido, en Bolivia, nadie tendría que pasar hambre. fiesta de Corpus Christus, fiesta de la solidaridad, fiesta de la unidad. Y lamentablemente, hay mucha gente en nuestro país que pasa hambre. Y a casi tres meses de quédate en tu casa, eso no es suficiente. Hay que tener una actitud proactiva, afrontar la enfermedad, en solidaridad, con altos signos de prevención. Pero hay que afrontar. No podemos quedarnos así tanto tiempo. Entonces, queridos hermanos, reflexionemos todos juntos para que esta fiesta de Corpus Christi sea una invitación a caminar juntos, avanzar juntos, sin falsos protagonismos, respetando al hermano, respetando a nuestras familias, a nuestras instituciones, a todas las personas. Y en Potosí de manera particular, creo que en eso estamos mal. Todos ustedes saben, nuestro consejo municipal se ha reunido y ¿qué sabe de solidaridad? Nada. Porque aplazan como si nada. Hoy nos eligen, hoy nos decidimos, mañana, pasado. Cuando en tiempo de pandemia el tiempo es oro y hay que aprovechar cada minuto, cada hora y no podemos dejar al correr de los intereses personales, grupales, políticos, el ordenamiento de la ciudad. Entonces, solidaridad es respetar principalmente la dignidad de cada persona y si las instituciones no sabemos respetar a cada persona, a cada pueblo, estamos mal. Que la fiesta de Corpus Christi nos renueve en este espíritu de trabajar por el otro, en este espíritu de ayudar al otro, pero no para hacer más, ni para creerse el más importante, sino porque eso nos dignifica que el Señor nos libre de este espíritu de acumular prestigio, acumular cosas, acumular poder, concentrar toda la atención en uno mismo. La fiesta de Corpus Christi es totalmente distinto, es hacer comunidad, caminar como hermanos, que el Señor nos bendiga en este espíritu, que el Señor nos renueve en este sentido. Por eso, rezando por Potosí, rezando de manera especial por los enfermos, rezando por nuestros hermanos policías que están al frente de esta enfermedad, por los hermanos militares, por los hermanos de todo lo que es salud, doctores, enfermeras, personas que colaboran en los hospitales, rezando por todos ellos, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que nos bendiga, y que nos haga fuertes como comunidad. Por eso, les invito cordialmente a que podamos renovar nuestra fe, rezando juntos el credo. ¡Gracias!